Un tema nuevo, un disco completamente estrés Escúchalo, báilalo, disfrútalo ¿Pero qué? Esa noche te era útil El sonido Carfio Echarles abrazos ¡Abrazos! Esta noche un saludo Para la habitación de Chevy Gris La rana Alberto Vázquez, ese señoras El paciente La tremenda Lupita Contigo, báilalo Echarles sabor Ahí está mi hermosa Chela, chelita Toda mi la escalagrifa Que famoso pero muy famoso Loco por él Así compadre la lucha Esos caballeros que hacen de corazón famosos Para el Mazas Y los cielos de Chapultepec Por primera vez con Jaimito Guzmán La bichota Toda esa matita y peluca Ya ve de la de acaricia, ve Sabrosos Baila, baila, baila Cumbia Cumbia Esta noche con la voz de huevos Y sabe Cumbia Y sabe Quién llegó Cumbia Esa noche Esa noche Toda el año 22 Loco se hace para perry Jante play Entre los anónimos 17 Hoy y siempre con famosos Como dice Para mi perry Que es Puro Amoso a la verdad Sabrosos Cumbia 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 Iniciamos de abajo hacia arriba Para todo que venga seguidora Ya llegó el famoso loco porreve Caballeros Casey Dicen que los malditos más que soy Para Charlie Poderosos matagatos Comandante Iyos La hermosa Rosa y Lili Motragón y Chala Chalita El pirata Maldito Yaman casi se atransito Y todos los agastones surpresos Con y se me loco porreve Que, que, pero que rico Que, que, que sabor Cumbia Cumbia tenants Cumbia Cumbia Deutsch Cumbia Dics Cumbia Cumbia Iyicas Cumbia 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 Dicen que Cumbia 3 Como dice Corral y fortaleza, y esta noche en Puebla te escala, para Lulas, no necesito, daba que nos crece de corazón, para Perriacatepe, sabrosos, sabrosos, baila, baila, baila mi cumbia, ahí está para mi hermosa parruquita, siempre de corazón famoso, dice, ahí está mi hermosa, pero muy hermosa, mi carmelita, que chula esta noche, así, es más poderoso, esta noche para mi hermosa, mi Bani, y mi hermosa Tani, donde anda mi Tani, que chula mi Tani, esta noche la rola, lagrimita y cerveza, y ahí viene esta rola, pa' lo que sabroso, pobre vale lo que sabroso, a ti, cumbia, esta noche la producción es con Torrito, saca de los pitumos ingeniero, cumbia, que se cure la diarrea, sabor, hay muchas cosas, esta noche está de la banda, hasta Tijuana Buda Logos 13 Allá en el bar la gloria Sabroso Un pantalazgo en nuestra presencia Ya llegó mi tazcaladripa Para siempre Niños sin cerebro Es gatos de mamanta, chela, chelita Pequeñas forever Insectos sin cerebro, chicos forever de arboletas Y los desconocidos Ahí están mis amigos Primer tema de la noche Estamos iniciando en este programa